A veces soy como una bomba, a punto de estallar A veces soy molesto, difícil de aguantar Muchas se enamoraron, y yo promesa miel Me llaman Guino, y siempre anduve por ahí No te conozco, pero seguro vos a mí sí Fui moderno, fui jiffy, fui surdo, fui punk Al final todo es lo mismo, si termina mal, me llaman Guino Y siempre anduve por ahí No te conozco, pero seguro vos a mí sí No te conozco, pero seguro vos a mí sí Yo puedo ser tu sacerdote, te puedo confesar No importa si te miento, igual será verdad Y aunque me cuido de la noche, me ganas sin cesar Me llaman Guino, y siempre anduve por ahí No te conozco, pero seguro vos a mí sí Me reí, me pegaron, lloré, comité Al final todo es muy lindo, si termina bien Me llaman Guino, y siempre anduve por ahí No te conozco, pero seguro vos a mí sí Lo llaman Guino, y siempre anduve por ahí No te conozco, pero seguro que vos a mí sí No te conozco, pero seguro que vos a mí sí No te conozco, pero seguro que vos a mí sí No te conozco, pero seguro que vos a mí sí